¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a todos un día más a mi canal. El día de hoy voy a hacer un pequeño video haciendo doblaje. Así es, doblaje de personajes, de caricaturas como Bob Esponja, también de Drake y George, de Homero Simpson y... yo creo que ya. Pero bueno, son doblajes muy interesantes que seguramente les van a gustar. Yo elegí estas caricaturas porque marcaron mi infancia en gran manera. Eran de las mejores y para mí, yo las amaba, eran muy fascinantes. Entonces, no sé chicos, si quieran que haga algún otro tipo de caricatura y si lo quieren... Coméntenme aquí abajo qué tipo de caricatura les gustaría para el siguiente video. Sin más preámbulos, les voy a enseñar las escenas de los tres personajes. Y este video me da mucha emoción, me da mucha alegría porque me gusta el doblaje, me encanta. Nunca he tenido la oportunidad de hacerlo y me gustaría participar en la sección que tiene Memo Aponte. No sé si lo conozcan, un chico que hace doblaje. De hecho, es la voz de Phineas. Este chico hace esta sección de hacer doblaje con youtubers. Así que por favor vayan a su perfil y díganle que yo quiero hacer doblaje con él. Se logras agradecería demasiado. ¡Oh rayos! ¡Oh cielos! Ahora sí vamos a comenzar con la movida porque yo sé que les va a encantar. Vamos con la primera escena. Y bueno, ya estamos preparados con los audífonos puestos listos para comenzar con el doblaje. Principalmente tengo estos audífonos blancos que nos ayudarán a escuchar lo que es el doblaje. También les aclaro que no soy un doblaje profesional, simplemente soy un novato. Amo a ser mi voz de esta forma. Vamos a poner la primera escena que es la de Bob Esponja cantando la pizza de Don Cangrejo. Es la mejor para ti y para mí. La pizza de Don Cangrejo es la mejor pizza para ti y para mí. Yo creo que nos ha quedado bien, yo creo que nos ha quedado excelente. La primera, qué genial. Realmente estoy practicando desde hace media hora. Ahora sí vamos con la parte del Big Box que para mí es la parte más difícil y compleja de toda esta escena. Venga, desénme mucho ánimo. Yo creo que quedó bien, realmente ni siquiera se le ve la boca. Así que la vamos a dejar todo esto para ver cómo nos queda. Ahora viene la parte grave que es la parte más interesante y yo creo que la que mejor me sale de todo el video. La pizza de Don Cangrejo versión grave. La pizza de Don Cangrejo versión grave. La pizza de Don Cangrejo es la mejor pizza para ti y para mí. Ok, vamos a intentarlo de nuevo. Esto fue demasiado potente y se me olvidó la letra. La pizza de Don Cangrejo es la mejor pizza. La pizza de Don Cangrejo. ¡Pero venga! No juegues Es una canción muy difícil Porque cambias el tono y me cansé de mi garganta Ok, creo que lo estoy haciendo demasiado mal Pero bueno, la pizza de Don Cangrejo Vamos a ver como nos quedó Venga La pizza de Don Cangrejo es la mejor pizza Para ti y para mí Pizza 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 La pizza de Don Cangrejo Cangrejo Es la pizza Para ti y para Pues mira, mal, 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 mal No nos quedó tanto Por favor, comenta cosas positivas Sobre este doblaje Pero bueno, vamos a la siguiente que es de Drake y Joss Vamos a ver como nos va en esta Así que aquí les va ¿Cuál escena vamos a doblar? Jefferson Gutierritos Sí, yo les hice ¿En serio? Así que usaremos identificaciones falsas Para entrar en un club nocturno Llamándonos Jefferson Gutierritos y Alvin Yakitori ¿Ya vieron? Qué bonita mi puerta de la entrada Ok chicos, van a ser estas dos escenas de Drake y Joss Donde habla de Jefferson Gutierritos De la puerta de la entrada Vamos a cambiarle un poco el guión también Para tener un poco de dinamismo en este tipo de grabaciones Perdón En este tipo de grabaciones Así que comencemos con la de Jefferson Gutierritos Y Alvin Yakitori Alambrito Delgado ¿En serio? Así que entraremos Usaremos Alambrito Delgado ¿En serio? Así que usaremos identificaciones falsas Para entrar en un club nocturno Y llamándonos Alambrito Delgado Y Marioneta Alambrito Delgado ¿En serio? Así que usaremos Identificaciones falsas Para entrar en un club nocturno Y llamándonos Alambrito Delgado Y Marioneta Venga, yo creo que quedó bien esta parte Más o menos Dos, tres, dos, tres Vamos a la siguiente escena Pero en esta parte voy a hacer un poco Un tono norteño Un tono mexicano Venga, la segunda parte Yo creo que se va a poder chido Y con una voz grave Una voz gruesa Para ver como Yo se ve con esta voz Venga Oigan Oigan ¿Ya vieron para atrás? Hay un Minion ¡Epa! ¡Levuéntese, viejo! ¡Ey! ¿Ya vieron atrás? Allá Allá hay un Minion Un Minion ¡Un Minion! ¡Epa! ¡Echase! Vamos a verlo Vamos a ver las dos partes A ver cómo nos quedó Yo creo que va a ser chido Vamos a verlas Alambrito Delgado Sí, yo les hice ¿En serio? Así que usaremos Identificaciones falsas Para entrar en un club nocturno Y llamándonos Alambrito Delgado Y Marioneta Areized ¡Ey! ¿Ya vieron atrás? Allá Allá hay un Minion Un Minion ¡Espadravéntese! Ah, ese es mi diploma de físico nuclear Ustedes también tienen, ¿no? Sí, Carlos y yo tenemos maestría Homero no necesitó ni carrera Solo vino el día que abrieron la planta No sabía que era una planta de alegría nuclear ¿Qué? Sí Bueno, seguro deben tener mucho trabajo, ¿no? Ok, lo vamos a dejar hasta ese momento Donde ya se van los chicos Y bueno, vamos a tratar de cambiar un poquito el tono de voz Aquí en el aspecto del acento Vamos a hacerlo como tono de si fuera español Y vamos a hacer un tono norteño Y un tono como que normal Este entre comillas, ¿verdad? Porque tengo el tono más norteño que nada Entonces vamos a comenzar con esa parte Yo creo que a Homero tal vez lo haga Tal vez lo voy a hacer bien No, nunca he mirado, Homero No, la verdad soy pésimo y tondo, Homero Entonces, venga, a ver cómo lo pongo Y le voy a cambiar un poco el diálogo Así que vamos a intentarlo ¡Ah! Ese es mi diploma de youtuber Ustedes también tienen, ¿no? Venga, venga, venga Vamos a ver esa parte que no queda Ahora, la respuesta de estos tipos Venga, sí, Carlos y yo tenemos Hemos gameplays Homero ni siquiera Pero claro, Carlos y yo hacemos gameplays De hecho, Homero ni siquiera hace Pero venga, que Carlos y yo hacemos canal de gameplays Homero tiene canal de belleza Hace videos como la Yuya Venga, venga Esa parte me gustó La de hace videos como la Yuya Ahora vamos a la reacción de Homero Ante este tipo de afirmaciones También saqué mi propio shampoo Y mi propio desodorante También saqué mi propio shampoo Y mi propio desodorante Perfecto, perfecto Venga, esa queda Ahora sí, vámonos a la parte de la reacción ¿Qué? Ok, no, otra vez, otra vez, otra vez ¿Qué? Sí, chicos, ¿qué tal si me van? Porque están bien raritos, ¿no? Yo creo que este sí quedó 2, 3, 4, 5, 6, 7 Así que vamos a ver el resultado final Ah, ese es mi diploma de youtuber Ustedes también tienen, ¿no? Pero venga, que Carlos y yo Hacemos canal de gameplays Homero tiene canal de belleza Hace videos como la Yuya También saqué mi propio shampoo Y mi propio desodorante ¿Qué? Sí, chicos, ¿qué tal si me van? Porque están bien raritos, ¿no? Yo creo que nos quedó bien el video, chicos Un poquito Seamos honestos Nos quedó del labo, del asco Pero no importa Lo importante es que se salió bien Yo creo que salió demasiado perfecto Cada vez más vamos avanzando en esto del doblaje La verdad, no sé por qué Pero me gusta mucho Me da mucha curiosidad Quisiera aprender más Pero bueno, esto lo hago por diversión Y para que vean este video un poco loco Y un poco sencillo Así que, chicos Por favor, comentenme aquí abajito En los comentarios Voy a estar dándole corazón a todos Los que pongan Qué tipo de doblaje quisieran Qué caricaturas Qué series Qué películas Todo lo que les agrade sobre doblaje Voy a intentarlo Y pues bueno Les voy a mandar saludos también A los que seleccionen Y a los que tengan más likes Por supuesto Así que yo creo que ese momento Queda para la posteridad Y espero que les haya gustado el video Por último Y no menos importante Voy a mandar cuatro saludos Así que van para acá Primer saludo es para Juan David Díaz Un saludo para ti, Juan El segundo saludo es para Santiago Choconta Santiago Choconta de Cajica El tercer saludo es para Lucas Brunal Y por último Y no menos importante Para Robert Hernández Un saludo para todos ustedes, chicos Y si tu saludo no está aquí Es que quiere decir que está en la lista Y que posiblemente salga en el siguiente video O en el siguiente Porque solamente hago cuatro saludos por video No te desesperes Te voy a saludar Si ya me lo pediste Ya te tengo en la lista Así que tranquilo Y bueno, nos vemos en el siguiente video Un saludo para todos ustedes Pásenla bien en este día Y disfruten, sonrían Que el tiempo se acaba rápido